El huracán Milton fue la noticia del mes en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, donde miles de personas se vieron obligadas a evacuar su ciudad por precaución. Durante las evacuaciones en la ciudad de Tampa, los policías presenciaron un acto inhumano, alguien había dejado a su perro amarrado de una reja cerca de la carretera, poco antes de que el huracán entrara en acción. Los policías resguardaron al perrito y lo llevaron a un lugar seguro. Días después, su dueño apareció para reclamarlo, pero fue apresado, y en su defensa, alegó que lo dejó amarrado en ese lugar, porque no encontró a nadie que lo recogiera. Una excusa estúpida sin dudas, y ahora por su negligencia, enfrenta cargos de crueldad animal agravado. El perrito se encuentra en buenas manos, el refugio ha recibido cientos de solicitudes de personas interesadas en adoptarlo.